Acá vos no tenés aplicación de foqueo ni de hojas anchas, ni de gramíneas, ni de superación. De ninguna, de ninguna porque no haya necesidad. Todo lo que hicimos al principio nos dio resultados. El día de hoy queremos presentarle un lote donde tenemos el herbicida Eros Gold y queremos hablar con el productor sobre esto. Aquí el tipo de siembra fue en siembra directa y fue sembrado el 15 de julio. ¿Y tuvimos terminación? El 22 o 23 de julio. Comencé a los 5 días de germinado. Ok. Les quiero comentar que este lote se realizó con nuestro herbicida Top que es Eros Gold. Nos sella lo que son gramíneas hojas anchas, superáceas. Y también este producto se mezcló con un post emergente que tenía el objetivo de eliminar las malezas que ya estaban emergidas en ese momento. Exactamente hoy que somos 30, tenemos 92 días de germinado. Bueno, ya como tenemos dos ciclos aproximadamente, porque fue una parte de la primera que lo hicimos y medio resultado. Ahora que ya lo hicimos en 30 manzanas. La verdad es que yo lo primero que el producto es buen producto, porque aquí no he aplicado nada yo para lo que es gramíneas. Absolutamente nada. Entonces, eso me voy a entender que el producto es buenísimo. Acá vos no tenés aplicación de foqueo ni de hojas anchas, ni de gramíneas, ni de superáceas. De ninguna, de ninguna, porque no haya necesidad. Todo lo que hicimos al principio, los resultados para mí, yo creo que es una buena alternativa para los productores. Como miran, aquí no hay maleza. Aquí tenemos arroz. Y eso va a depender también del producto que tiramos, como aerobol.